¿Qué es lo que lleva pasta y salsa de jitomate? ¿Qué es, José? Pasta con salsa de jitomate. Voy a preparar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a preparar pasta otra vez. ¿Estás seguro, José? Comer pasta en el desayuno no es muy bueno. Lo que no es bueno es quedarse sin comer una rica pasta. Eso no es bueno. ¡Guau! ¡Qué desayuno! Con pasta será mucho mejor. ¡Una verdadera delicia! ¡José! ¿Estás recogiendo jitomates para una ensalada? No. Yo voy a hacer pasta otra vez. ¡Esta pasta no está tan rica! Pero, José, esa pasta es igual a las demás que hiciste. Sí. Creo que comer pura pasta no es muy rico. ¿Puedes guardarla para mí? ¡Claro, José! Y ahora comeré otras comiditas. Porque comer de todo es mucho más divertido. ¡Arm! ¡Ah! ¡Zanahorias! El día amaneció y mis zanahorias ya crecieron. Hoy haré un pastel de zanahoria. ¡Cielos! ¿A dónde se fue la zanahoria? ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¿Estás por ahí? ¡Eso es muy misterioso! ¡Tierra tragona! ¡Lo resolveré ahora mismo! ¡Oh, oh, oh! ¡Alguien se está comiendo tus zanahorias! ¿Pero quién será? Lo tendré que descubrir. ¡Es hora de pescar! ¡Pero qué fue eso! ¡Ah! 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 ¿Pero qué fue eso? ¡Pescar no salió muy bien! ¡Pero al menos todavía tengo estas! ¡Esa no te la llevarás! ¡Necesito una manita aquí! ¿Pero qué? ¡Fuiste tú, Obi! ¿Dónde están mis zanahorias? ¡Están justo aquí! ¡Pero eran para mi pastel! ¡Ah! ¡Lo siento! José, ¿cuántas zanahorias necesitas para hacer tu pastel? Necesito cuatro zanahorias. Una, dos, tres, cuatro. ¡Hay zanahorias para todos! Nadie se quedará sin su zanahoria. ¿Quieres una más? ¡Gracias! Buen día, José. ¿Por qué esa cara? Desperté pensando en una cosa muy, 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 muy importante. ¿En qué? ¡En mi desayuno! ¡Quiero tres hot cakes con miel! ¡Soy narico! ¡Están quedando muy buenos! ¡Hora de la miel! ¡Mielecita para el hot cake! ¡No, no, no! ¡Para mí! ¡Oye, José! ¿Y en el hot cake? ¡Se me olvidó! ¡Creo que le falta alguna cosa! ¿Crees que nos faltó algún ingrediente? No, yo le puse todo. No, yo le puse todo, pero quería que tuviera más sabor. ¡Ya sé! ¡Las frutas son una delicia! ¡Tadá! ¡Hice un leoncito! ¡Vaya! ¡Se ve increíble! Pero le falta alguna cosa. ¡Ajá! ¡Cerezas para mí! ¡Arm! ¡Y bigotitos para el león! ¡Te quedó muy bien tu león! ¿Y ahora qué harás para la próxima? ¡Intenta adivinar! ¡Te daré una pista! ¡Él hace así! ¡No tengo idea! ¡Un puerquito! ¡Me encantó! ¡Muchas gracias! ¡Ahora no tengo ideas para el último hot cake! ¡Pero mira! ¡Todavía tienes muchas frutas! ¡Frutas coloridas! ¿Qué puedo hacer así colorido con esas frutas? ¡Ya sé! ¿Qué harás con el último? ¡Será muy gracioso! ¡Tará! ¡Es un hot cake del comilón! ¡Vaya! ¡Felicidades, José! ¡Uno para ti! ¡Dos para mí! ¡Arm! ¡Con frutas quedó muy rico! ¡Me encanta el desayuno! ¡Comer saludable es muy divertido! José, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando zanahorias para hacer un pastel de zanahoria muy rico. Lo malo es que tarda mucho en crecer. ¡Hay que esperar! Cada plantita tiene su tiempo. ¿Qué pasó, José? Hay alguna cosa aquí. ¡Mira lo que encontré! ¡Guau! ¡Es un cofre! ¿Será un tesoro? ¿Un tesoro? ¿Los dulces más ricos del mundo? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ay, no! ¡No abre! Vamos a llevarlo adentro para intentar abrirlo. ¡Ok! ¡Que bien! ¡What? ¡Que bien! ¡Funcionó! ¿Qué hay ahí? ¿Es un tesoro? Es solo un cuaderno y un lápiz. Cuaderno de los deseos. Tus deseos se harán realidad. Tienes derecho a tres deseos. Solo use en caso de emergencia. ¡Wow! Era todo lo que quería. No tendré que esperar que las zanahorias crezcan para hacer mi pastel. José, ahí dice para usar el cuaderno solo en casos de emergencia. El pastel de zanahoria es una emergencia. Voy a dibujar mi deseo y después lo guardo otra vez. ¡Wow! ¡Un pastel de zanahoria listo! Quedó igualito a mi dibujo. Y sabe a... ¡Nada! ¡Qué raro! Déjame probar. ¡Guácala! El cuaderno lo entendió mal. Hizo un pastel bonito como el de tu dibujo, pero no hizo el relleno. Es mejor que hagas tu propio pastel, José. Tienes razón. Nadie merece un pastel que no sabe a nada. Por eso dibujaré esto aquí. ¿Dibujar? Pensé que esperarías a que crecieran las zanahorias. Yo esperaría a que crezcan, pero no mucho. ¡Tarán! Y ahora, ¿por qué no aparecen las zanahorias? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡José! ¡Ya no son zanahoritas! ¡Son zanahoriotas! El cuaderno entendió lo que quería. Ahora tengo zanahorias para toda la vida. ¡Déjamelo a mí! ¡José! ¡Las zanahorias van a derrumbar la casa! Era todo lo que faltaba. Quería un pastel de zanahoria, pero ahora tendré una casa de zanahoria. ¡Tenemos que apurarnos! ¡Hay que sacarlas! ¡Sabía que había algo mal con ese cuaderno! ¡Debes borrar tus deseos! ¡Borrar esos deseos! ¡Ya sé! ¿Qué dibujaste, José? ¿Y si empeora todo? ¿Una goma? ¡Espero que funcione! ¡José! ¡Funcionó! ¿Será que sobró alguna zanahoria? ¡Ahora sí! ¡Valió la pena esperar! ¡Arf! ¡Vaya! ¡Hace mucho calor! ¡Quiero hacer helado! ¡Pero con este calor necesitaré una torre de helado! ¡Buena idea, José! ¡Traeré la licuadora para que empecemos! ¡No hace falta! ¡Mira esto! Una máquina de hacer helado. Lo congela en dos segundos. ¡No hace falta ni esperar! ¿Dos segundos? ¡Qué raro! ¡Parece imposible! Imposible es quedarse sin tomar helado. ¡Solo hay que poner las frutas aquí! ¡Y! ¡Tendremos mucho helado! ¡Tarán! ¡Ay, no! ¡Jugo de helado! Creo que esa máquina no es muy buena. Sí lo es. Solo necesita un poco de fuerza. Le pondré hielos. Ahora sí. El helado saldrá súper congelado. ¡Ay, José! ¡Eso lo congeló demasiado! Este es para ti. ¿Y si nosotros mismos hacemos el helado? ¡Hacerlo es mucho más divertido! No hace falta. Creo que puse pocos hielos. Esta vez le pondré muchos. Y ahora él lo congelará. Creo que va a funcionar. ¡Sí! ¡Torre de helado! ¡Ay, José! ¡Eso se parece más a una paleta! No hay problema. Aún así podemos comerlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Congela en dos segundos! ¡Era demasiado bueno para ser verdad! Bueno, José. Es mejor que nos rindamos con el helado. No, no, no. Me rendí con la máquina. Pero no me voy a rendir con mi helado. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Sé quién puede hacer un helado mucho más rico que esta máquina. ¿Quién? Yo. Muy bien, José. Vamos por más frutas. No, no. ¡Ayúdame! Porque sí, modeling y imagen se ha traído más allá de los agrupados. ¡Traso! ¡ rallame! ¡Gracias! 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 ¡Hora de esperar! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Tengo mi torre de helado! ¡Ahora solo falta lo principal! ¿Qué? ¡Comerlo! ¡Arm! ¡Qué rico! ¡Valió la pena esperar! ¡Arm! 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 ¡Arm!